Este lugar de mariscos jarochos en el sur de la ciudad nos volvió locos por sus abundantes platillos y costo. El jarocho marisquería se encuentra dentro del mercado de bola. Y mi amigo Jav, que es de Veracruz, vino a corroborar la legitimidad. Entre paisanos se reconocen. El servicio de las salsas, bastante decente. Y de entrada mi compa pidió un coctel de camarón bastante bien presentado y servido. Dude, sí sabe cómo allá, Veracruz. Y encontré estos combos bien baratos. Continuamos con la orden de empanadas de camarón, que venían bien frondosas de camarones y estaban sublimemente deliciosas. De tomar pedí la sangría preparada y las aguas de litro de sabor son buenísimas. El molcajete de mariscos fue muy abundante, fresco, picocito, con pepino, mango y sus tostadas. Un verdadero manjar que no nos pudimos acabar. Como el chiste era probar lo chido de aquí, pedimos también el jarocho tragón, que trae una variedad de camarones preparados al mojo de ajo, a la diabla, al coco y empanizados, acompañados de arroz de paella y ensalada. Este platillo está brutalmente bueno. La tostada de Marlin es otro imperdible. El sazón es delicioso y está muy bien servida. Para terminar y seguir cotorreando, pedimos media docena de ostiones con su limoncito. Nos regalaron tarjetas de lealtad y vimos que tienen esta promo para cumpleañeros. Este lugar es altamente recomendable y por eso pusimos nuestro sello. Síguenos para más recomendaciones.